Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de dos hombres, los cuales se habrían hurtado a una ciudadana en el barrio Las Delicias de Beidupar, mediante intimidación con arma de fuego y arma blanca. Realizando labores de vigilancia, control y solicitud de antecedentes en el barrio Cola de Caballo, fueron capturados José Correa, de 21 años, y Miguel Rincones, de 25, momentos en que se movilizaban en la motocicleta de placas KCD78F, marca Bajat Línea Boxer 700, se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Ecolfi Rad Pad 92 Magnum, calibre 92 milímetros, empañadura negra y corredera aniquilada, con un proveedor y tres cartuchos para la misma. Asimismo se le encontró elementos como un celular marca Huawei, un celular marca Moto G, documentos tales como una cédula de ciudadanía, dos tarjetas de crédito pertenecientes a una ciudadana, de 44 años natural de Bogotá, quien fue contactada por los policías, y esta manifiesta que mediante intimidación con arma de fuego, la despojaron de sus pertenencias. Hechos ocurridos en el barrio San Jorge de esta ciudad, capturados arma de fuego, motocicletas, celulares y documentación recuperados, fueron dejados a disposición del fiscal en turno Uri, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación y o porte de arma de fuego, municiones y hurto.